¡Hola, tendecillos! ¡Bienvenidos a Juguetes y Sorpresas del Hada de Fresa! ¿Queréis saber lo que tenemos hoy? ¡Repetid conmigo! ¡Hadas venir, no hemos llegado, que la sorpresa va a comenzar! ¡Empezamos! ¡A ver qué escondo este paño mágico hoy! ¡Guau! ¿Pero qué me has traído hoy, varita mágica? ¡Hoy he traído dos huevos gigantes! ¡Uuuh! ¡Y son negros! ¡Madre mía, parecen tan grandes como los de un avestruz! ¡Es verdad! ¿Los abrimos, los abrimos? ¡Vale, vale! ¡Dame una pista, varita! ¿Qué hay dentro? ¡Pues a la de fresa! Dentro tenemos dos superhéroes ¡Ah! ¿Dos superhéroes? ¡Sí! ¡Un superhéroe y una superhéroe! ¡Mmm! Muy bien, ¿por cuál empezamos? ¡Por aquí! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver qué tiene este! ¡Jum, jum! ¡A ver! ¡Uy! ¡Qué duro para abrir! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver! ¡Aaah! 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 ¡Guau! ¡Pero si es el Capitán América! ¡Mmm! ¡Vamos a ver si los duendecillos le conocen! ¡Hola a todos! ¡Soy el Capitán América! ¡Un supersaldado americano! ¡Que lucho contra los villanos! ¡Guau! ¡Madre mía, Capitán América! ¿Y qué hay en su huevo? ¡Pues tengo mi super escudo! ¡Está hecho de vibranio! ¡Y es indestructible! ¡Mirad, mirad! ¡Tiene por aquí para meter la mano del Capitán América! ¡Y agarrar así el super escudo! ¿Veis? ¡Y hace así! ¡Fua! ¡Y lo pueden disparar! ¡Que es indestructible! ¡Que bien! ¿Y qué más tiene usted, señor Capitán América? ¡Mira, mira! ¡Tengo un lanzamisiles! ¡Uh! ¡Y supongo que funciona así, ¿verdad? ¡Exacto! ¡Se mete la munición por aquí! ¡Chichón! ¡Y hacemos así! ¡Vamos a disparar contra el huevo! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Apretamos! ¡Misil fuera! ¡Pum! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Capitán América! ¡Muy chulo su lanzamisiles! ¡A ver, Capitán América! ¿Quiere usted que abramos este huevo? ¡Sí, sí! ¡A ver qué superhéroe me acompaña! ¡Vamos a ver! ¡A ver! ¡Abrimos, abrimos, abrimos! ¡Abrimos, abrimos! ¡Porrón, porrón, porrón! ¡Guau! ¡Es una superhéroe! ¡Mire! ¡Hombre! ¡Es mi amiga! ¡La viuda negra! ¡Claro que sí! ¡De los vengadores! ¿A que sí? ¡Sí, sí! ¡La viuda negra! ¡Es una espía de la KGB! ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Es usted muy guapa, eh! ¡Sí, pero además soy muy lista! ¡Muy inteligente! ¡Y también lucho contra los villanos! ¡Ah, muy bien! ¿Y qué tiene usted aquí? Pues mira, aquí tengo una pequeña pistola que guardo aquí en mi cinturón y aquí tengo otra. ¡Ajá! ¿Veis? Lo lleva aquí alrededor del mono. ¡Muy bien! ¿Y aquí? ¿Qué es esto? ¡Ah! Parece otro lanzamisiles. Sí, pero es especial porque lo llevo de mochila. ¡A ver! ¡Ah! ¡Mirad! Lo lleva aquí apretadito en la espalda. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Así, si alguien me ataca por la espalda... ¡Mirad, mirad! ¡Preparados que lo vamos a lanzar! ¡Vamos a lanzárselo al Capitán América! ¡Póngase usted por aquí, Capitán América! ¡Pero vamos a hacerle al Capitán América que se ponga su escudo! ¡Así! ¡Para que no le pase nada! ¡Muy bien! ¡Preparada, viuda negra! ¡Disparamos! ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡Y a la de tres! ¡Pum! ¡Perfecto! ¡Muy bien, viuda negra! ¡No ha pasado nada! ¡Con mi escudo indestructible! ¡Ja! ¡Soy invencible! ¡Muy chulo! Bueno, tendecillos, espero que os haya gustado estas sorpresas de los Vengadores. Ya sabéis que podéis darle al me gusta, compartir con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ninguno de mis vídeos. Y dejadme vuestros comentarios para que os mande besitos, como los que me ha dejado Sergio, que quiere mandarle un abrazo muy fuerte a su gran amigo Dani. Jorge, de Cuenca, que le quiere mandar un abrazo muy fuerte a sus amigos del cole. Unay, Adrián, un besazo muy fuerte de vuestro papá Jaime. Otro besito muy gordo para otro Jaime que le quiere mandar un abrazo muy fuerte a sus amiguitos del cole. Diego, Edu, un abrazo muy fuerte de papá y mamá. Nil, un besito muy fuerte de mami. Yaiza, Mara, besitos muy fuerte de papi. Y para todos los demás... ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Nos vemos en el próximo vídeo!